qué tal gente hoy estamos en un nuevo vídeo bueno hoy os vengo a presentar la bicha para este año 2023 con la que vamos a ir viajando por todos los trails y todas las carreras que vamos a estar compitiendo este 2023 dentro de ellas la copa catalana alguna de la copa bucardo a lo mejor y las que vengan por delante la bicha de este año como ya veis es una santa cruz concretamente el modelo mega tower cc la de enduro de la marca y bueno es la de carbono 29 29 delante y detrás y bien vamos a pasar ahora con un poco los componentes de los que está hecha esta bici este cohete y bueno empezamos por delante con la fox 38 seguimos con la misma que la montraker esto sí el modelo mate con el grip 2 que es lo que te permite configurarla al máximo y bueno es un cohete la verdad que te da una estabilidad brutal para todos los trails y sobre todo los saltos que ahora están top bajamos un poco más y tenemos ya los frenos que son los magura mt7 esto clava un montón aquí tenemos la pinza con su característico color verde y cuatro pistores la maneta como veis es un poco diferente que los shimano típicos pero bueno nos vamos a tener que acostumbrar ya que frenan bastante bien luego seguimos con el manillar carbono también como toda la bici es un ende y bueno la verdad es que tiene buena pinta es así delgadito y bueno luego lo cogemos al cuadro con una potencia burtec y bueno es un toncho esto sí que es brutal que más que más tenemos luego tenemos el amortiguador mítico de las santa cruz un rock shock super deluxe select la verdad es que me está dando bastante buenas sensaciones ya que es como más pequeñito que el x2 pero igualmente tiene bastante configuraciones de rebote y da bastante progresividad al grupo luego pedales como siempre que es algo que no normalmente mostramos son unos shimano los x t para los que les gusta que el pedal quede bien fuerte no como los crumbroders ya que a mí por ejemplo se me iban un poco los shimano x t te cogen lo que tú quieras y si no también los puedes dejar un poco más blanditos y ahora bueno me pongo por aquí delante que vamos con la joya de la corona lo mejor un poco impresionante y ya que no se ven muchas en estas bicis en duro pero bueno tenemos el grupo xx1 a xs como ya sabéis es un cambio electrónico inalámbrico también tenemos el mando por aquí arriba que es el del x pero bueno es compatible perfectamente y bien qué decir de este grupo la verdad es que más adelante os voy a atraer un poco mis sensaciones de este cambio pero de momento la verdad es que me ha dejado bastante sorprendido ya que estoy acostumbrado al de la bici de carretera que es darle y cambia instantáneamente y aquí esto es muy similar le damos aquí y cambia instantáneamente la verdad y no da ese problemita que tenemos normalmente no ya para no daros más la chapa finalizamos un poco con ya detalles un poco más la tija es la fox transfer perfecta sube rapidísimo luego ruedas unas dt suís normalitas nada que caracterizar de ellas pero eso sí llevamos dentro el octa mousse para evitar y estos llantazos que puedan joder la llanta y también estas válvulas que bueno ya os presentaré un día que tienen un dato así curioso y la verdad es que son bastante diferentes a las normales pero bueno esto ya vamos a hablar en un vídeo independiente así que nos ponemos las gafas y vamos con unas imágenes ya de esta bici vamos a darle caña ¡Gracias! Banda, yo canto para ti Banda, yo canto para ti Leva mi alma Banda, yo canto para ti Leva mi alma Banda, yo canto para ti Banda, yo canto para ti Banda, yo canto para ti Banda, yo canto para ti